Damos paso ahora a la tercera ponencia del seminario sobre la seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables, enmarcado en el proceso formativo Sin Aguas y Futuros. Estará a cargo de María del Mar Rivero y lleva por título La seguridad hídrica y los derechos humanos al agua y al saneamiento. María del Mar es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con formación de posgrado en evaluación de programas de desarrollo y en gestión integrada de recursos hídricos, desde un enfoque de derechos humanos. En sus 25 años de experiencia en cooperación internacional, ha trabajado en varios países de América Latina y África subsahariana, en donde se ha especializado en la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Actualmente, es la responsable del área de conocimiento de Hongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano, donde ha ocupado otros cargos, como el de Dirección de Cooperación Internacional, durante más de 10 años. Es, además, miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para el Agua y al Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación y coordina el Grupo de Agua de la Coordinadora Estatal de ONG. Bien, muchas gracias, de nuevo. Cuando pensamos en cómo garantizar o en la garantía de los derechos humanos al agua y al saneamiento, pensamos muchas veces en que es un tema que tiene que ver con el agua que va desde la fuente a nuestros grifos, o desde nuestros retretes a la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero hablar de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento nos pide, nos invita a tener un enfoque mucho más integral y darnos cuenta de que el estado de los ecosistemas acuáticos y sus funciones naturales son fundamentales para poder garantizar estos derechos. De hecho, la gran mayoría de los más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ellos viven, normalmente estas personas, la mayoría viven en zonas donde hay agua. El problema es que no hay suficiente o este agua está contaminada. Y este mal estado de los ecosistemas acuáticos no solo afecta a los derechos humanos al agua y al saneamiento, sino también directamente a otros derechos humanos. Como hemos visto antes, hablamos del derecho a la alimentación, que se ve vulnerado cuando no hay agua suficiente o el agua está contaminada, pero también el derecho humano a la salud. Viendo impactos, a lo mejor no tan directos, pero de una forma clara, también son el tema de la igualdad de género. Suelen ser las mujeres las encargadas del abastecimiento de agua cuando hay precariedad en el acceso. Estamos hablando también del acceso a una vivienda digna, no contar con una vivienda digna cuando no tenemos posibilidad de trabajar esa salud, esa higiene dentro del hogar. El acceso a la educación, cuando empleamos más horas en abastecer de agua a nuestras familias. El acceso a medios económicos para la subsistencia. Es decir, son muchos los derechos humanos que se ven vinculados a ese estado de los ecosistemas acuáticos. Pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a entender primero rápidamente lo que significan que el agua y el saneamiento sean derechos humanos para entender mejor cómo está impactando la degradación de los ecosistemas acuáticos actuales que nos han presentado los compañeros anteriores en estos derechos humanos. En primer lugar, si buscamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 de Naciones Unidas el derecho humano al agua y al saneamiento vamos a ver que no están, porque son derechos que emanan del derecho a la vida y el derecho a una vida digna, que eso sí que está dentro de la Declaración del año 48. Pero con el tiempo, Naciones Unidas en general o la comunidad internacional se dan cuenta de lo esencial para la vida que es el agua, la base de todo desarrollo sostenible, una condición previa para garantizar otros muchos derechos humanos y en su calidad de recurso limitado, frágil y escaso decide en el año 2010 reconocerlo como un derecho humano en una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas y a partir de ahí empieza a ser un derecho vinculante para los estados, la garantía de esos derechos. Ya se empezó a hablar del derecho humano al agua en el año 77, en la conferencia de Argentina de Mar de Plata, ya se empezaba a hablar de la necesidad de que el agua fuera protegida precisamente como derecho humano. Entonces ya se hablaba de la necesidad de tomar medidas urgentes si no queríamos desembocar en una crisis global del agua, crisis que estamos viendo que hoy ya padecemos, una crisis ya enunciada hace mucho tiempo. En cuanto al saneamiento, hasta el año 2015 el saneamiento estaba incorporado cuando hablamos del derecho humano al agua, pero también la comunidad internacional se da cuenta de que o le prestamos más atención al saneamiento o siempre termina entendiéndose como el hermano pequeño del agua, no se desarrolla su contenido normativo como debería y viendo su importancia para la dignidad de las personas, esa vinculación directa entre el saneamiento, higiene y dignidad de las personas, pues se aprueba una resolución en el año 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocerlo como un derecho humano independiente del agua, aunque intrínsecamente relacionado. Bien, pero ¿qué es el derecho humano al agua? Pues es el derecho que garantiza a todas las personas sin discriminación agua para los usos personales y domésticos en cantidad suficiente, segura, aceptable, asequible, económica y culturalmente. De aquí extraemos las categorías o los criterios normativos del derecho humano al agua, o es decir, lo que define el derecho. Estamos hablando de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad. Luego vamos a profundizar en cada uno de estos elementos más despacio. Y en cuanto al saneamiento, cuando decimos que el saneamiento es un derecho humano, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues que el saneamiento debe ser garantizado para todas las personas sin discriminación, a través de soluciones físicas y económicamente accesibles en todas las esferas de la vida, es decir, más allá del hogar, donde las personas pasan mucho tiempo, estamos hablando de centros de salud, escuelas, centros de detección, la calle, cuando se trabaja en la calle, etc. Un acceso de forma segura, higiénica, social y culturalmente aceptable, que proporcione privacidad y garantice la dignidad. Naciones Unidas entiende el saneamiento como un sistema integral que parte desde la recogida de las excretas humanas, es decir, el retrete, la letrina, pasando por el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de las excretas humanas y la correspondiente higiene, es decir, el derecho humano al saneamiento incluye tanto el saneamiento como la higiene. De esta definición también se extraen estos criterios normativos que veíamos antes para el agua, ahora son parecidos a los de saneamiento, parecidos a los de agua, pero tampoco vamos a entrar en esto. Lo que nos tiene que quedar claro es que hablar del agua como derecho humano o hablar de saneamiento como derecho humano tiene unos estándares que son de obligado cumplimiento desde que son reconocidos como derechos humanos. También tened en cuenta que para garantizar los derechos humanos al agua de saneamiento, al igual que otros derechos humanos, hay unos principios. Es decir, el principio de igualdad y no discriminación, de que todo el mundo tenga los mismos derechos, de extenderlo a nivel universal, que los servicios se ofrezcan con transparencia, haya un acceso a la información, haya una participación, una inclusión. Son unos principios que deben regir la forma en la que se provee el servicio o el nivel de acceso a estos servicios. Junto con los criterios normativos, los principios transversales y la definición o la exposición de en qué consisten las obligaciones de derechos humanos es lo que nos va a definir cada derecho. Si hablamos de derecho, hablamos de obligaciones. Y en este caso, ¿quién tiene las principales obligaciones? El Estado. Los Estados firmantes de los derechos humanos en general asumen la última responsabilidad en la garantía de los derechos humanos al agua de saneamiento. Y esas garantías tienen que ver con respetar estos derechos, protegerlos frente a abusos, es importantísimo cuando sobre todo hablamos de temas como la contaminación, y hacer efectivos. Hacer efectivos implica diseñar normas, establecer leyes que aclaren las competencias y aclaren las funciones y las responsabilidades de cada actor en cuanto a esas categorías que hemos visto de calidad, acceso, disponibilidad, etc. Promover que se conozcan y garantizarlo siempre que las personas no puedan por sus propios medios. Es decir, los Estados están obligados a proveer de agua y saneamiento cuando las personas no pueden hacerlo por sus propios medios. Es decir, por condiciones de pobreza no pueden pagarlo o porque están en sitios de detención o campos de refugiados, etc., donde las personas no pueden facilitarse ese acceso. Hay un elemento imprescindible cuando hablan para entender bien las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, en concreto agua y saneamiento, como a otros derechos de los conocidos como económicos, sociales y culturales, que es el principio de realización progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque como otros muchos derechos humanos de estas categorías, económicos, sociales y culturales, se necesitan, estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la salud, etc., necesitan de recursos y necesitan de tiempo para garantizarse. No se hacen de hoy a mañana. Un país no decide, voy a garantizar los derechos humanos a la guay y saneamiento de mi población y al día siguiente ya lo tiene. Naciones Unidas es consciente de esto y, por lo tanto, establece que esas obligaciones de los Estados pueden ser, hay obligaciones inmediatas, pero hay otras que son de cumplimiento progresivo. Aquí que tenemos que tener en cuenta, que lo que se está exigiendo a los Estados es que se utilice el máximo de los recursos disponibles para garantizar estos derechos. Que haya una priorización primera de un acceso al menos universal básico. Es decir, invertir o asegurarse de que al menos todo el mundo tiene un acceso básico, cosa que no ocurre con frecuencia. Se tiende a mejorar el servicio de los que ya tienen, más que a proveer el servicio a personas que todavía no lo tienen. Importante, no estancarse o retroceder. Un estancamiento o un retroceso sí que supondría una vulneración de los derechos humanos. Y a planificar, es otra de las obligaciones inmediatas, los Estados tienen que planificar en el corto, en el medio y en el largo plazo cómo se va a conseguir este acceso universal, esta priorización de los grupos que todavía no tienen un acceso seguro. Bueno, con estas pinceladas de lo que son los derechos humanos al agua y saneamiento, vamos a pasar quizás a lo que me parece como más interesante de esta ponencia, y es cómo esos problemas que hemos estado viendo antes, esos que nos han estado anunciando los compañeros anteriores, lo que estamos viendo en nuestro contexto a nivel mundial, está afectando directamente a estos derechos. En primer lugar, hablamos de la disponibilidad. Os recordáis que hablábamos de esas categorías que obtienen los derechos humanos al agua y saneamiento. La disponibilidad tiene que ver con el abastecimiento de una cantidad suficiente, que conocemos muchas veces como mínimo vital, una cantidad suficiente, continua y fiable que satisfaga las necesidades básicas de todas las personas, esos usos personales y domésticos. Bien, cuando se produce una sobreexplotación de las fuentes o de los acuíferos por múltiples causas, hemos visto desde la acaparación de tierras o de agua, un uso abusivo de recursos hídricos por una sobreexignación de permisos de agua o una falta de control de pozos ilegales, por ejemplo, muchas veces con la convivencia de los estados, se pone en riesgo la habitabilidad de zonas enteras, lo que fuerza desplazamientos, migraciones o agrava la competencia por el uso. En este caso, es verdad que el marco de derechos humanos y muchísimas leyes a nivel internacional establece que los caudales de más calidad o más cercanos deben ser utilizados para el abastecimiento de las personas. Pero esto, en la realidad, ocurre que muchas veces no se respeta y las comunidades más afectadas suelen ser comunidades rurales, vulnerables, que no tienen tampoco los medios para exigir que se garantice sus derechos. Entonces, miramos hacia otro lado y se siguen produciendo estas sobreexplotaciones porque esas personas que tienen que declamar sus derechos no tienen voz, no acceden a las negociaciones, a los espacios políticos para que se tengan en cuenta. Si nos centramos en el acceso, en la categoría de accesibilidad, es decir, la existencia de infraestructuras, abastecimiento, tanto cercanas como seguras, vemos que cuando la fuente original se agota o se contamina o es inaccesible por temas de inundaciones o deslizamientos de tierra, etc., las comunidades tienen que invertir en mejorar su infraestructura para traer el agua de más lejos. El agua cercana ya no nos abastece, tenemos que ir hacia más lejos. ¿Qué ocurre? Las comunidades más vulnerables, las comunidades de países empobrecidos, no tienen estos recursos para mejorar sus instalaciones o invertir en tecnologías que aquí pueden estar accesibles, tecnologías de tratamiento de agua residual extra, tecnologías de salación, etc., tecnologías que aquí están accesibles, pero están impensables para comunidades que no tienen estos recursos. Esto que supone que hay que recorrer distancias más largas, normalmente recurrir a fuentes poco seguras y suelen ser, en la gran mayoría de los casos, las mujeres y las niñas las encargadas de dedicar su tiempo a este abastecimiento de agua de las familias. Si nos centramos en el tema de asequibilidad económica, es decir, que el coste total del servicio de abastecimiento no ponga en peligro el acceso a otros derechos humanos o a servicios básicos, nos damos cuenta de que si aumentan las tarifas, porque tenemos que invertir más en estos nuevos sistemas, en traer el agua de más lejos o en el coste del tratamiento de las aguas, esto puede desincentivar a poblaciones vulnerables con pocos recursos económicos a conectarse y, por lo tanto, a recurrir cada vez más a fuentes poco seguras que normalmente, al final, a largo plazo salen más caras. Con lo que estamos perpetuando la marginación y la exclusión de estos colectivos vulnerables que, por falta de agua para garantizar su saneamiento e higiene, pues, se quedan marginados. Finalmente, centrándome en el tema de la calidad del agua, que me parece fundamental, ya hemos visto alguna referencia sobre el tema, a pesar de los avances normativos y leyes, en todas las regiones del mundo se siguen produciendo procesos sistemáticos de contaminación del agua, en todas las regiones del mundo. El agua sigue siendo un cubo de basura para la humanidad, con impacto en la salud humana, en los ecosistemas y con el alto coste que supone su tratamiento. Como hemos dicho antes, accesible para unos y no para todos. Este origen puede ser biológico. Estamos hablando de la falta de tratamientos de las aguas fecales. Hablamos, se estima, la Organización Mundial de la Salud, estima que 1,8 millones de personas mueren por diarrea al año, sin tener en cuenta otras enfermedades, como puede ser cólera, polio, fibras y fluideas, etc., que también son de transmisión hídrica. Estamos hablando de 1,8 millones de personas al año que mueren por tomar agua contaminada, por temas biológicos. Poner el foco en lo especialmente grave, que es el aumento de los plaguicidas. Se ha multiplicado por cuatro el uso de plaguicidas en la agricultura en los últimos 20 años, se ha multiplicado por cuatro. O el uso de fertilizantes, hablamos antes del ciclo del nitrógeno, los nitratos. La FAO estima que se va a multiplicar por tres las cuencas hidrográficas con escasez de agua para el 2050, precisamente vinculado a este uso excesivo de fertilizantes en la agricultura. La FAO es clara. Hay una necesidad urgente y hay viabilidad para hacer una transición de nuestro modelo de alimentación hacia un modelo mucho más sostenible, que concilie la salud humana y la de los ecosistemas con el bienestar social. No vamos a centrarnos en los contaminantes tóxicos, metales pesados, la minería, que igual que contamos antes, tiene que ver con procesos de envenenamiento masivos y progresivos que muchas veces pasan desapercibidos, porque vuelven los principales afectados, suelen ser de nuevo comunidades vulnerables de países empobrecidos que no son escuchados, no tienen acceso a esa participación en esos espacios políticos. Bueno, resumiendo, hablamos de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Los estados son los principales titulares de obligaciones, conocidos como titulares de obligaciones, y por lo tanto deben gestionar los ecosistemas acuáticos de forma mucho más sostenible que hasta ahora, velando por el buen estado ecológico, asegurando una gobernanza democrática que priorice de forma efectiva los usos del agua para derechos humanos, de forma efectiva, insisto, no solo en marcos legales, regule la asignación de derechos de uso, y sobre todo de vertidos, de manera que se penalice severamente la contaminación, de manera que desmotive, para que no ocurra, como tenemos constancia, de que en determinados espacios la contaminación supone un pago y con esos pagos están financiando las agencias o las autoridades nacionales del agua de determinados países. Cuanta más contaminación, más multas abastecen los presupuestos públicos. Esto tiene que acabar ya. Y en este contexto de cambio climático es urgente poner en marcha estrategias de adaptación climática que pasan por proteger nuestros recursos hídricos. Pues yo creo que hasta aquí una visión rápida, pero bastante general de lo que significa garantizar estos derechos humanos. Muchas gracias.